Bueno, Ambrosio, todos sabemos que si hay algo garantizado en esta vida es la muerte, pues existe un culto que nació en México mucho antes del descubrimiento de América y ha llegado a Miami conquistando nuevos seguidores. Nuestro José Alfonso Almora salió a investigar y nos presenta esta tarde en la primera parte de su serie especial, ¿En qué consiste esta devoción a la Santa Muerte? Para muchos, este pudiera ser el disfraz perfecto en Halloween. Es quizás el rostro más conocido de la historia, ya que la muerte ha sido la compañera inseparable del hombre desde su misma creación. En México, el culto a la muerte existe desde hace 3.000 años y sigue expandiéndose. Actualmente miles de personas visitan la Capilla de la Santa Muerte en Tepito para pedirle protección y milagros. Lo traje a él porque él tenía un problema que realmente no hablaba nada. Lo curó y me dijo que era un trauma emocional lo que él tenía. Y a la semana empezó a hablar. Lo que primero él dijo fue el nombre del lobo Luis. En el último siglo, esta singular devoción ha logrado pasar la frontera hacia Estados Unidos, llegando incluso a Miami. Eso se ha expandido bastante. Yo no vendía, de hecho, esas imágenes. Yo no las vendía. Pero la solicitud de personas a través de la página web que yo tengo me pedían a nivel de todos Estados Unidos la imagen de la Santa Muerte. Y aquí en Miami también me la fueron pidiendo y la incrementé a lo que era mi mercado para venderla. Nelson Hernández es sacerdote de la religión yoruba y fue durante una visita a la nación mexicana en 1999 que conoció este culto. Hay rusos que vienen y compran la Santa Muerte. No sé si tiene que ver con el símbolo de la guadaña y el comunismo. Pero lo vienen y lo compran. Hay personas de Italia, de donde quiera, me lo piden por internet. Y sus nombres no son nombres de mexicanos. O sea, son italianos o son de otro país. No es necesariamente un latino. No obstante, el padre Juan Sosa, especialista en estudios religiosos y con un libro publicado sobre el tema, advierte de no confundir la fe popular con la idolatría. El amor a las imágenes desde el punto de vista no como ídolo, sino como representación del amor de Dios a través de los santos, de su vida, de su testimonio de vida cristiana. Pero hay otras cosas que ya cuando el objeto de veneración se convierte en adoración, ya viene la superstición, porque no hay objeto en este mundo que sea sujeto o objeto de adoración. Piedad popular es una cosa, pero ya viene lo que llamamos las supersticiones y los abusos, que ya es algo totalmente diferente. ¿Qué relación guardan los narcotraficantes con este culto de la Santa Muerte? ¿Quiénes ya se preparan para celebrar su festividad justo después de Halloween? Enteres esta noche a las 11. Yo soy José Alfonso Almora. Sigan con más de su noticiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!